Del 23 de abril al 23 de mayo, cuando menos, los hospitales del sector privado que se adhieran al convenio prestarán servicios médicos y hospitalarios de segundo nivel, segundo nivel quiere decir cuál es el nivel de especialidad, a derechohabientes y beneficiarios de los sistemas de salud público y social, tales como atención de parto, embarazo y puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas, endoscopías y algunas urgencias que son abdominales. Hay que decir que existen hospitales públicos especializados en atención pediátrica y obstetricia, gineco-obstetricia o maternal infantil, que por ser especializados seguirán atendiendo el parto, embarazo, puerperio, cesáreas. Los siguientes servicios médicos y hospitalarios. Adicionalmente, el Centro Médico ABC Observatorio y los hospitales y clínicas que se adhieren a los términos del convenio van a proporcionar atención a sus pacientes que la demanden con COVID-19. Es decir, los hospitales privados van a atender a su clientela que tenga COVID-19. No quiere decir que se van a quedar sin atención. La distribución de costos. ¿Cuánto va a costar esto? Bueno, aquí debemos reconocer, como ya lo dijo el señor presidente de la República, que para apoyar al país los hospitales del sector privado han aceptado, también de manera inédita, percibir una tarifa por estos servicios idéntica a la que perciben el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste en caso de intercambio de pacientes entre instituciones públicas.